¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Y la verdad! ¿Por qué somos así? Nos gusta ya la moda que nos gusta destruir ¡Y la verdad! ¿Qué digas tú de mí? ¡Me lo voy a terminar! ¡Saltad hijo de padre! ¡Y hemos venido bailar para reír en el fruto! ¡Después de tanto y tanto trabajar! ¡Ay, qué sencilla! 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 ¡Man, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Ay, qué sencilla! ¡Y la verdad! ¿Por qué somos así? Nos gusta ya la moda que nos gusta destruir ¿Y la verdad? ¿Qué digas tú de mí? De una familia, nosotros sigo el padre Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto estudiar Para ser una mujer, necesito una poquitura, poquitura Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trabajar Para ser una mujer, necesito una poquitura, poquitura Una poquita, una poquita libertad Antes muerta que es sencilla Ay que es sencilla, ay que es sencilla Antes muerta que es sencilla Ay que es sencilla, ay que es sencilla